Amigos, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy, vamos a ver tu dosis diaria de internet Y ya saben que, si son nuevos por aquí y les gusta el video, pueden dejar su like y suscribirse, es completamente gratis y ayuda un montonazo Esto lo vi en tiktok Mira fe huevón, como esta que, a la verga Ah no, creo que este es otro eh, yo vi otro parecido huevón, había más gente incluso que se puso ahí, como que se puso a cargar, no, 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 fue muy épico huevón No amigo, bienvenido a la casa de Nani y Popis Aquí van a poder hacerse pijamadas, abrazos y besos, leche y galletas Ese es el primer cartel Y luego el siguiente No entren o serán dis**as de plan, what the fuck amigo This person can solve 3 Rubik's Cubes while juggling, while also reciting the first 314 decimal places of pie What? Ya armó uno eh, ya armó uno y está diciendo los números esos raros Ya lo hizo Y ya y eso, de que te sirvo en la vida A ver, a ver, a ver Alá, 222 millones 278 millones Jugadores de cartas 317 millones Alá, pero que hay aquí, aquí, yo veo un garabato Uh, la Mona Lisa 830 millones en 2018 En 1962 valía 100 millones, nomás Baratito Ojo Uh ¡Sos grande, Leo! ¡Sos grande, Leo! ¡Qué horrible insecto, hermano! Yo tenía un bayani colquera basado en este insecto, eh, de verdad Y lo sé por la forma que tiene That's the end of this video Hope I made your day just a little better And I'll see you guys again, ver, ver Oh, los gatitos ¡Ja, ja, ja, qué bonitos! Listen, this is the deepest pool in the world Located in Dubai, this pool has a max depth of 196 feet That's about the same length of five and a half school buses lined up together Esto, esto lo vimos, no sé en qué video, men Qué locura, ¿no? Fuera de vainas, sí me gustaría ir Se ve muy loco, porque es que tienes cosas abajo, sabes, en plan Es muy piola There was something wrong with this person's plumbing that caused their faucet to drink water No Al revés Ah, le está dando agüita Un aplauso, por favor, para la primera persona en el mundo Que finalmente tuvo un poco de consideración Con los caños Los caños siempre nos dan agua, toda la vida Y no piden nada a cambio Le están devolviendo el favor Le están dando agüita ¡Hey! ¡No! ¡No! ¡Aww! ¡Esa carita! ¡Oh, no! ¡Oh, perra! ¿Le mordió? ¡Ah, sí! ¡Esa carita es de perrito, men! Se nota que es cachorrito todavía ¡Parece Scooby! ¡Scooby de un bebé! La persona quería entrar en un bar Y preguntar a estos policiales ¿Cómo se vea el ID realista su falsa? Eh, tengo una pregunta ¿Cómo se vea el ID falsa? ¿Cómo se vea el ID falsa? Sí ¿Estoy tratando de entrar en el Harper? Sí Es que, bro, es que... ¿Se ve bien para mí? ¿Se ve bien? ¿Ya, por qué? ¿Crees que puedo entrar en con eso? No, sí, ve lo que digo ¿All right? Sí Es que, bro, tipo... Te van a... Te van a llevar preso, man ¡Hola! ¡Hola! Oh, está vivo Mi cabeza... ¿Está volando? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estás al bordo ¿Qué te pasa? ¡Sal de ahí! Oh, claro, están... Claro, no pueden... Claro, ok Ah, me mario un buen huevón Claro, no pueden dormir en una zona plana Porque están trepando una... Oh, están escalando una montaña ¡Claro! ¡Hey, Squishy! ¡Aww! ¡Qué cosita! Scientists found a rare glass octopus In the middle of the Pacific Ocean At a depth of 650 meters Amigo, este es un alien Quien diga lo contrario De verdad Tiene mucha fe En la Tierra Y tal ¿Por qué esto no puede ser un alienígena, hermano? ¿Por qué? This cat found a fly in the table Ojo el gatito, ojo el gatito Uy, ya lo saboreó Ya dice Uy, qué rico esa mosquita Qué bien me caería Uy ¡Hala! Las moscas Sí son bien moscas, eh En plan Sí saben, ¿no? Esa expresión Yo creo que todo el mundo Solo son las abuelitas Bueno, no sé El punto es de que De que sí son bien rápidas, huevón O sea, nadie las atrapa Ni siquiera el gato El gato mira que son rápidos Cazando, huevón Oh, what the fuck Ay, ay, ay Qué cosa tan rara, hermano Parece un pito What the fuck ¿Qué es eso? What the fuck es eso? Estos bichos En 100 millones de años Probablemente sean Los siguientes humanos, huevón This rock climber Strong enough To hang by one finger That's the end of this video I really hope you enjoyed And I'll see you guys again Very, very soon Amigo, qué fuerte Está tu dedo What the fuck Ojo Uy, qué miedo Yo de verdad Ya no quiero ir a los juegos mecánicos Me dan miedo Ya me dieron miedo He visto tantos videos A la La verga Se me tiró What the fuck What the fuck A seagull smacked This girl in the face And was still able To fly away Just fine La palomita En plan Abrázame, abrázame Tengo pies Uy, un choro El tipo bien tranquilo, ¿no? Ok Sigue heredando Sus plantitas, tipo No No ¿Qué te hicieron, Donkey? Si es el Donkey Kong, ¿no? This cat has an interesting looking walk This is Ares Who is a cat that was born With hyperextended rear legs He isn't in any pain And is pretty much a normal cat Perdóname, perdóname De verdad, perdóname Don't quiero ir a conocer a Satanás Pero es que ¿Cómo camina? He isn't in any pain And is pretty much a normal cat And every other way Don't rise Come here Parece una araña Una araña gato Amigo, el Spider-Verse ha llegado muy lejos What the fuck Oye, ¿qué onda con esos ¿Qué onda con esos petes, güey? Oh, no Sus pantas No Dice que se va a ensuciar, güey No Sin usar ningún speaker El señor quejándose de que se va a ensuciar sus pantalones, güey, ni sus sandalias Sin usar ningún discurso, esta persona está capaz de hacer música solo usando un arco electrónico. Este hombre creó su propio árbol de bonsai. Este hombre creó su propio árbol de bonsai. Este hombre creó su propio árbol de bonsai. Este hombre creó su propio árbol. Este hombre creó su propio árbol.